Vale, aquí me va a dar el pago, 240, muy bien, así me gusta Ford Y coge esto también, por favor, perdona Es una manera de darte las gracias, espero que te sea útil ¿Qué me das? ¿Qué es eso? Espero verte la próxima vez, ¿qué me acaba de dar Ford? ¿Ford acaba de ser amable conmigo? ¡Hola, granjeritos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Story of Seasons Trio of Towns Chicos, hoy está lloviendo, no tengo que regar nada, de hecho no tengo nada que regar, no sé, me da igual totalmente A ver, no hay nada por aquí, ¿verdad? No tengo nada plantado, ¿vale? Y tengo cosas en el buzón, vamos a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado ¿Quién me envía cartitas? Miranda, la hacienda, tenemos nuevos productos, ¿vale? Todo de buena calidad, así que no querrás perdértelo Vale, no tenemos nada más, aparte de lo de Miranda Y por aquí he visto algo en el suelo ¿Puede ser? Me ha parecido ver como un insecto o un bicho o algo así Pues nada, chicos, después cuando os edite el vídeo lo veré mejor Pero me ha parecido ver algo en el suelo Pues nada Tengo que deciros que ha estado así lloviendo y amaneciendo No, me he dado cuenta que me había dejado por la noche fuera a Fiona y a Pepa Por favor, espero... ¡Mira cómo se está sacudiendo la lluvia! Lo siento, lo siento, de verdad, Pepa Lo que te he hecho, Dios mío Vamos a ordeñarla, ¿vale? Vale, no te tupes todavía, ¿eh? Cálmate un poquito, ¿vale? Te voy a cepillar porque habrás estado toda la noche a la intemperie ¡Pobrecita mío! ¡Mi Pepa! Yo te quiero mucho, que lo sepas Te voy a faltar un poquito el culete así Tiene buena salud No se ha estresado ni nada después de estar toda la noche fuera Alguien me dijo que no hacía falta que sacara todos los días a los animales Vale, no está estresada, está muy feliz Y que con que la sacara día sí, día no, bastaba Vamos a ver Chuche Vale, Eleven, por favor Espérate a que salga el nombre del animal Pepa, ahí Vale Que si no la lanzas y adiós Vale, pues Pepa ya está Tiene todo cubierto por hoy Vamos a ver a Fiona ¡Mi pobre Fiona! ¡Fiona! Fiona, ¿me perdonarás haberte dejado ahí a la intemperie? No, claro, no me ha puesto huevo Dice, que te voy a dar un huevo con lo que he pasado toda la noche fuera Y yo viendo ¡Dios mío! ¡Qué mala madre que soy! Vale, no le he dado todavía la chuche Tiene un poco de estrés Mira, ¿ves Fiona? Pepa aún no me conoce mucho y así Pero Fiona, que ya nos conocemos Está un poco estresada Porque no me perdona Y dice, ¿tú que me querías tanto? ¿Me has dejado toda la noche fuera? Toma, perdóname Fiona Toma, Fiona ¡No! ¡Fiona! Esta vez te tenía en el punto de mira Te vas a poner a comer Toma La chuche Y perdóname Fiona ¿Vale? Te dejo ya dentro del granero Que estés tranquila No te mojas más Y nada A ver chicos Madera Necesito madera Pero esto es imposible Esto es conífera Y además Las coníferas Tardo más que el árbol normal De verdad Maldito modo secuoya Tenía que haber pedido Coger Cogido el fácil ¿Cómo era el fácil? Ahora no me acuerdo ¿Era un brote? No No me acuerdo Madre mía Me muero Me muero Me muero Me muero Vale pues chicos Por hoy Ya se acabó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y además Me he lanzado yo Súper rápido A cortar Vamos a ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Porque el otro día Editando Entendí que pasaba Con la Con el Con toda la madera Y eso A ver Madero pequeño Es lo más pequeño Que puedo tener Se obtiene cortando Un leño con un hacha Y se puede vender Por un poco más Que estos Vale Creo que La cosa es que El leño Se consigue De los árboles grandes No de los De los pequeños Que son los que estaba Cortando hasta ahora Luego tengo un madero Que si corto Un madero Se obtiene cortando Un tronco Con un hacha Vale Vale Leño Tronco Leño Tronco Vale Necesito troncos Esto de aquí Sería un tronco Y esto sería Pues un leño Vale Para que nos entendamos Que hay diferentes tipos De árboles Más duros Y más blandos Y Y Ludus No me va a perdonar Porque le corte Un árbol blandito Ay Ludus De verdad De verdad Por cierto Por cierto Por cierto No sé si habéis visto Todo lo que he conseguido Ahorrar Tengo más de 11.000 En monedas De lo que sea esto De oro O lo que sea La moneda De Story of Seasons Que he conseguido Ahorrar un montón Lo que pasa Que claro Lo que necesito ahora Son Los maderos Y las maderas Vamos a ver Son las 9 y 20 Algo Me habéis dicho Que también Hay Trabajos de jornada En Lulu Coco Tengo que buscar Tengo que buscar El sitio Vamos a ver La recolección Si tengo algo Por aquí Para recoger A ver No tengo nada Bueno pues Yo tengo que ir a hablar Con los vecinos Con los que tengo que ir a hablar Y a dar los regalitos A ver Mi tío Está por aquí Es que si hablar Con mi tío Me va a dar consejos Y no quiero Lo que quiero es Mejorar Ay Dios mío El oso Siempre Siempre Mejorar mis relaciones Con los vecinos Voy a esperarme A ver si se hacen Las 10 Antes de llegar A la zona norte De West Town Ya está Y así No me pasa lo de todos los días Que se me va toda la pantalla Y digo Dios mío ¿Qué está pasando? Y es Lo que está pasando Es que abren las tiendas Vale Vamos a ver Wayne Que estás en la estafeta Iba a decir en la cafeta ¿Sabes? Estás en la estafeta Wayne Tengo un regalo para ti El de todos los días Y tengo que hablar contigo también A ver Wayne ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas hoy? Por cierto No me cuentas mucha variedad Hola Eleven Esa sonrisa tuya Primera hora de la mañana Me alegra el día Siento que estoy listo para todo Cásate conmigo ya Dios mío Por favor Pero que Ay de verdad De verdad De la buena A ver La flor lunar Vale Ya la tengo en la mano A ver Wayne No se la quiero dar A tu trabajador Para Wayne Vaya Conoces mis gustos Gracias por el detalle De nada Wayne Cuando quieras Y no te doy más Porque no se puede Antes se puede uno al día Que si no Te cubría Te cubría de flores Bueno Vamos a hacer lo suyo Con Ford También Mira este gatito Que quiere morir En la vía de tren Yo el tren Todavía no lo he visto moverse Yo no sé Si llegará un momento En el que El tren Está en funcionamiento Y a lo mejor Puedo ir de una Oh te imaginas Acabo de pensar Y si el tren Puede ir de una zona A otra De un pueblo A otro Que tal Ford Que te cuentas Bienvenida a la clínica Puede ayudarte A que recuperes tu energía O curarte de alguna enfermedad Vale Ahora mismo está En modo clínica Así que no sé Si voy a poder hablar con él Pero le voy a dar una menta Toma Ford Esto es para mi Si Ahora siempre me dice lo mismo Que si Que no sabe si cogerlo Como muestra O exponerlo Vale pues ya está Yo he intentado hablar con Ford No sé si ha colado Y vamos a ver los trabajos De jornada De hoy A ver Salto por aquí Y vamos a ver ahora tío Y después quiero ir a ver A Lulucoco A ver si Si encuentro Al de los trabajos A ver ahora tío Que trabajos tienes para hoy Tenemos Regadora Para Para Ford Cepilla animales Para Megan Esquiladora Para Megan Expedidora Cualquier verdura A Ethan Por 300 Es que ya no me compensa Bueno la verdura Es que no lo sé Y Dora quiere cualquier tipo De huevo 4 No Es que estos ya no me compensan Y luego tengo En trabajos en Lulucoco Leñadora Escargadora Y Ludus Que quiere llevarle un paquete A Lulucoco Y Ludus quiere llevarle un paquete A Siluca Vale pues mira Vamos a empezar por los trabajos De West Town Facilito Vale vamos a empezar Y yo no sé Si pronto conseguiré Tener medio corazón Con los vecinitos Vamos a ver Ford Vamos a ver Vengo a ayudarte a regar No te voy a Mira hoy no te voy a pisar Los cultivos Para que veas Que soy buena persona Y que voy mejorando En intenciones Vale uno regado Y dos regados Pues ya está El dinero más fácil ganado De Story of Seasons Vale Me va a dar el pago 240 Muy bien Así me gusta Ford Y coge esto también Por favor Perdona Es una manera de darte las gracias Espero que te sea útil Que me das Que es eso Espero verte la próxima vez Que me acaba de dar Ford Ford acaba de ser amable Conmigo Está pasando Que me ha dado A ver Vainilla no Menta Canela Chuche blanda Me habrá dado comida Para No Me ha dado café Me lo tomo Me ha dado cinco Me lo voy a tomar Beber Me bebo uno Con uno vale Me ha subido Perdona Me ha subido dos corazones Pero bueno Ford Ford está siendo amable Conmigo Voy a poder cortar más Más leña y más madera Gracias a él No me lo creo Vale Que más trabajos tenemos Cepillar animales Para Megan Venga vamos para allá También va a ser súper fácil Este trabajo Estoy todavía alucinando Y alucining Con Con Ford Vale Megan Vengo a cepillar los animalitos Me encanta hacer trabajos de animalitos Yo sabes que soy muy feliz con eso Megan Así que cuando quieras Vale Ya tienes a una Aquí Va la segunda Y ahí va la tercera Y tienes a todas las vaquitas Súper cepilladas Y súper felices ¿Qué tal Megan? ¿Te gusta Te gusta el trabajo que he hecho? Me da el jornal 165 Ha sido muy amable por tu parte Espero poder volver a contar contigo Para la próxima vez Vale Megan no me da No me da café Bueno 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 Ford Voy a ver Voy a hacer un vistazo primero A mi A mi granja Voy a ver Qué tal van las relaciones A ver si es que ha pasado algo Con Ford Y yo no me he enterado A ver Por aquí está la entrada A la granja La verdad es que hoy sería un buen día Para tener cultivos Porque hoy no tendría No tendría que Que regarlos Vamos a ver Eh Mi granja cochambrosa Estoy ahorrando Estoy ahorrando madera Para poder arreglarla Vamos a ver Eh Informe de la granja Vale Vínculos con residentes No tengo ningún medio corazón Ni con Ford Ni con Wayne Pues no sé por qué Mira mi nivel Ya de implicación Con Westdown Está ya Bastante altito No sé por qué Ford se ha mostrado tan Bueno Tampoco es tan amable Me ha dado un café Por cierto Por cierto Mira Ya que estoy Ya que estoy Vamos a aprovecharlo Y voy a Vamos a sacarle partido Al café Que me ha dado Ford Vale A ver ¿Dónde estás? Café Me lo bebo Me bebo uno Recupero los dos corazones Que me faltaban Saco el hacha Y vamos a sacar Madera Ahora Basta que me acuerde De cuál era Era este de aquí ¿No? Venga vamos Vamos para allá Madre mía Ya he gastado medio corazón Ya he gastado un corazón entero Dios mío Esto es Voy a Voy a gastar Todos los cafés Que me ha dado Ford Parece que estás un poco cansada No me digas Sorpresa Vale Toma Ay Vale Guardo la Guardo la hacha Y voy a seguir Chutándome la cafeína De Ford A ver ¿Dónde estás? Eh Café 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 Me quedan tres Pues me voy a beber dos A ver Dos Venga Uno Vale Llego hasta cuatro corazones Y hasta cinco ¡Wala! Madre mía Ford Te has lucido Vale Cojo la hacha otra vez Y seguimos Vamos que lo voy a conseguir Que lo voy a conseguir Que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo Y además aún me queda un café más Bueno Yo no sé cuántos hechazos Hacen falta ¡Lo conseguí! Vale ¿Esto qué son? Troncos Vale Entonces yo ahora los troncos Eh Los guardo ¿Vale? ¿Que los he convertido en algo? No Son troncos Vale Guarda este Guarda este Guarda este Y ahora vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? Troncos 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 Tienes que estar por aquí ¡Doce troncos! Tronco de madera dura Que se encuentra por el suelo Córtalo con un hacha Para obtener un madero Que puedes vender a buen precio ¡Oh! Colocar Voy a colocar los doce Vale Estoy lista Bueno 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 Cojo el hacha Y Todavía Es un tronco todavía ¡Vamos! ¡Conviértete! Tengo que darle doce veces Dime que no Vale Ya está Madero Creo Creo Que lo he conseguido Creo que lo he conseguido Me voy a Lulucoco No sé No sé ni lo que tengo Espérate Estoy aquí hablando muy rápidamente Vamos a ver ¿Cuántas maderas? Madero sí tengo A ver A ver A ver Venga vamos Vamos Madero tengo trece Vale ¿Y madero pequeño? ¿Dónde está el madero pequeño? Madero pequeño y treinta y ocho Bueno 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 Yo creo Yo creo que ya estoy lista Ludus Voy a verte Tú y yo tenemos una cita Right here Right now Gracias a Ford Ford Gracias por Darme una cita con Ludus A ver Primero que esté En donde tiene que estar Hay cuantas cosas para recoger Ay No me quiero parar ahora Vamos para allá Porque Ludus Espero que esté en su puestecito Vamos 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 Ludus Vale Ludus está en su puesto Voy a intentar A ver si tiene gente O no tiene gente Ay por aquí no Me he equivocado Vamos 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 Ludus Creo que no tiene nadie Ahora mismo Atiéndeme Ludus Atiéndeme Como May Bienvenida Este es mi taller Hermanitas Echa un vistazo En que puedo ayudarte Quiero servicio de reformas Ludus Que quieres hacer con tu casa Quiero ampliarla Claro Puedo ampliar tu casa Y puedo hacer mucho más Cuando reforme la casa Pondré los objetos Que hayas dejado por tu casa En la saca O en el arcón de almacenaje Pero ojo Si no tienes espacio para guardarlos Perderás esos objetos No he dejado nada en realidad Bueno Ahora tienes que escoger el estilo Y el tamaño que quieras Para tu casa ¿Qué tienes? Solo tienes un tipo Casa estándar Tengo su Tengo de todo Tengo de todo Tengo de todo Tengo madero pequeño Que son 20 Son 20 Y tengo 38 Madero Son 10 Y tengo 13 Y tengo dinero Son 5000 Estoy lista Ludus Entendido Vamos a tu granja Para empezar Cuanto antes Venga va Ludus Vente para acá Vamos a mi granja Aquí bajo la lluvia Tú y yo Ludus Pues nada Voy a empezar ya Perdona Eleven Pero si me ayudas Terminaré antes ¿Qué necesitas Ludus? Gracias doctor Por conseguirme Esta cita con Ludus Estamos de reformas ¿Qué tengo que hacer Ludus? Vale Mi personaje se mueve solo No tengo que hacer nada Por lo que veo Mira cuánto polvo Mira a mí Estoy lanzando cosas Estoy apedreándola Mira, mira, mira Cómo estoy ayudando a Ludus Madre mía Oh, mira Aquí va Aquí vendrá Mi caballito Ya verás Chicos, chicos, chicos Qué ganas tengo de ver La granja Va a ser súper bonita ¿Verdad? Va a quedar súper bonita Ay, Dios mío Ludus Va a ser posible Por fin Reformo la casa ¡Qué bonita! Ya no está Cochambrosa Tiene un color verde Incluso Y no se cae a cachos Y mira cómo está ahí Bajo la lluvia ¡Qué guay! Por favor, Ludus Enhorabuena Ha reformado la casa ¡Sí! Por fin lo conseguimos Bueno, todo gracias a Ludus Y a Ford Perfecto Ya está Gracias por echarme una mano Gracias a ti, Ludus Por favor ¿Qué pasa? Odio decir esto, Leven Pero... ¿Qué? Ludus No había venido antes Porque los caminos Estaban cortados Estabas viviendo En un sitio Bastante decadente Ay, por favor Se siente mal Por las condiciones En las que estaba viviendo Y se está echando la culpa Porque el camino Estaba cortado No, por favor, Ludus Eres maravilloso Pero por suerte Ya está todo reparado ¡Sí! Ven Voy a enseñarte Cómo ha quedado Y a explicarte Las funciones De tu nueva casa Te sigo, Ludus ¿Dónde quieres que vayamos? Ay, Dios mío Me va a enseñar Mi casa, Ludus ¡Qué bonito! Está todo limpio Y qué grande Creo que incluso Es una cocina Lo de allá atrás Y bien Te gusta No tanto como tú, Ludus Pero sí Me encanta Me alegro Vale Deja que te enseñe Que he añadido A tu casa Con la reforma ¿Qué le has añadido? Oh, Dios mío En primer lugar Aquí tienes tu ropero Si quieres cambiarte de ropa O ponerte algún sombrero O accesorio Solo tienes que abrir esta puerta ¿Pero tengo más ropa? ¿Y accesorios? Mira estas imágenes Para entender cómo funciona ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué cosa! Cuerpo, atuendo, de granjero Cabeza, boina, visera Nada Y en la cara nada En el ropero puedes combinar Tres cosas diferentes Tu ropa Los accesorios que te pones en la cabeza Y los que te pones en la cara ¿En la cara? ¿Me puedo poner gafitas? Para elegir el tipo de artículo que quieres cambiar Solo tienes que pulsar el botón A Todos los artículos que poseas dentro de cada categoría Se mostrarán en la pantalla táctil Luego solo tendrás que coger el que te quieras poner Para quitarte los artículos Para la cabeza y la cara Puedes tocar el icono Quitar en la esquina superior izquierda de la pantalla ¡Perfecto! Y vale, aquí podemos elegir Estilo elegante, ecléctico, natural, adorable y original Por cierto, cuando estés escogiendo que ponerte Puedes pulsar el botón Y Para ver los parámetros de cada artículo Ah, que cada ropa tiene sus características Esto no es algo que vaya a afectar a tu día a día Así que no te preocupes por ahora A no ser que te quieras presentar algún desfile de moda ¡Ay, desfile de moda! ¿O es una coña? Cuando hayas terminado de cambiarte Pulsa el botón B para cerrar el ropero ¿Vale? Dios mío, Ludus Me estás haciendo la vida maravillosa Creo que eso es todo lo que tienes que saber acerca del ropero Gracias A continuación voy a hablarte de la cocina Por fin podré cocinar, chicos Por fin Esta es tu cocina Aquí puedes cocinar platos siguiendo recetas Y utilizando los ingredientes que tengas Voy a hacer recetitas ¡Qué cosa! ¿Qué es esto? Maíz, leche, cualquiera Toque final, sin toque final Lo primero que debes hacer es escoger la receta que quieras preparar Si tienes todos los ingredientes que se indican en la pantalla superior Podrás preparar la receta ¿Vale? ¿Ves la línea del interrogante? Abajo a la izquierda Una vez que te comas ese plato por primera vez Ahí se mostrarán los iconos de los efectos nutritivos del plato Por ahora se muestran los interrogantes Porque aún no lo has probado ¿Vale? Eso es lo que verás cuando te comas el plato por primera vez Fíjate Hay iconos como de fuerza Supongo que será velocidad o algo así Cualquier plato con un efecto nutritivo tendrá este tipo de iconos Y ahí arriba pone que necesito el nivel 7 de cocina Así que voy a ir subiendo de nivel Que guay Ten en cuenta que la mayoría de las recetas sencillas No tendrán ningún efecto nutritivo Después de comer una de esas El área de los iconos se mostrará vacía Como podéis ver aquí Vale, aquí tengo como un puré de patatas o algo así Bien, tras elegir la receta Tienes que escoger los ingredientes Cuando lo tengas todo Selecciona vale en la esquina inferior derecha Vale Bueno, vale El tutorial de cocinar Creo que lo iré viendo Conforme vaya pasando el tiempo Así que Ludus No te preocupes por esto ahora mismo Ay, Dios mío Creo que eso es todo Lo que tengo que explicarte sobre la cocina Si hay algo que no haya quedado claro Puedes consultarlo en tu biblioteca Muchas gracias También te puedo preguntar a ti, ¿no? Sé que es mucha información que asimilar Pero como se suele decir La práctica hace al maestro Tómate tu tiempo Y ya verás como le pillas el truco Te voy a hacer unos platitos Ludus Bueno, y eso es todo Será mejor que vuelva a la tienda Hasta luego, Eleven Oh, Dios mío, Ludus Qué felicidad Vale, tengo dudas Vamos a ver Ay, y estoy aquí otra vez Si necesitas algo más Ya sabes dónde encontrarme Ay, Ludus ¿Necesitas algo más? De momento no, Ludus No, no quiero nada más Vale, hasta la próxima A ver, me habéis dicho Que los trabajos de jornada Por aquí Están en un puesto Que hay un elefante O algo así Esto no es, ¿no? A ver ¿Cómo, Mai? Este es el bazar El anzuelo Vale, esto no es Veo que tienes caña de pescar Por si no lo sabías En esta tienda Tenemos un servicio De elaboración de cebo Es mejor el cebo Mejor el cebo Mejor el pescado Pruébalo Por cierto Si quieres poner el cebo En la caña Ve a ver a Ludus A su taller ¿Cómo puede ayudarte? Pues por ahora nada No me interesa todavía mucho Lo de pescar Me interesan otras cositas Aquí está el elefante Joala ¿Joala te llamas? ¡Ey! ¿Cómo, Mai? Soy el encargado De los trabajos de jornada ¿Qué trabajo de jornada quieres? ¿Qué tienes? Esquiladora para Megan Expedidora Vale Expedidora Leñadora para Kaolina ¡Qué guay! Por favor Entonces tengo un montón De trabajos Vale, voy a aceptar El de Megan Y así me vuelvo A West Town Directamente ¡Qué suerte! ¡Qué guay! Me está encantando esto De verdad ¡Qué genial es este juego! Vale, vengo otra vez aquí Para encargarme De tus animalitos Lo de esquilar Es una cosa Que todavía no había hecho Porque no tengo todavía Ovejita ¡Ay, por favor! ¿Y va a salir sin lana? ¡Oh! ¡Por favor! Parece Dobby El elfo libre Por favor Cuando la esquilas ¡Qué cocina! ¡Ah! ¡Qué cosa más mona! Bueno, Megan Ya tienes a las ovejitas Esquiladas Y todas parecen elfos domésticos ¡Ay, por favor! ¡Qué cocina! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado, Megan? ¿Cómo te has dejado? Un trabajo impecable ¿Puedes darme la lana? ¿Y si no quiero? Toma, aquí Madre mía Qué buena de lana Toma Para ti Gracias, Leven Toma, coge tu jornal Muchas gracias, Megan Ha sido todo un detalle Por tu parte Nos vemos la próxima vez ¡Qué genial, chicos! No había esquilado todavía Vale, pues ahora que estoy aquí Me vuelvo a los trabajos de jornada Que había aquí en Westtown Pero ahora sé Que hay un montón de trabajos Entre un pueblo y otro Y espérate a que haya un tercer pueblo Porque entonces ya será La repena A ver, Horatio Tenías trabajos de Entregar cosas, ¿verdad? Vamos a ver Tienes Leñadora Vale Escardadora Y repartidora Vale, voy a aceptar los dos de repartidora Que son súper fáciles Porque Ludus quiere entregar a las hermanas Que están las dos al mismo sitio Y luego voy a aceptar uno de esos trabajos 100 y 150 Este, por ejemplo Y me lleva directamente a Lulu Coco Esto es fantástico Utilizar los trabajos de jornada Para moverme de un pueblo a otro Es fantástico Vale, creo que tengo que cortar leña Puede ser Vale, para Caolila 12 leños Vale Vale, ahora ya sé la diferencia Entre los maderos y los leños Y tiene que ver simplemente Con el tipo de árbol que corto Vale, pues ya está 3 Madre mía Hasta llegar a 12 En plena faena que estamos Pues aquí estamos Y después me voy a ver otra vez a Ludus Ay, Dios mío, Ludus Me imagino como serán nuestros hijos Venga, va 9 Y Ludus se vendrá a vivir a mi granja Si nos casamos Yo ya estoy, vamos, haciendo ya El traje de novia Ya me estoy casando Ya están todos los leños Cortados Vaya, que rápido Aquí tienes tu jornal Gracias 240 Y ahora me voy a hablar con Ludus Para que me dé los dos paquetitos Para las hermanas Que espero que estén las dos En el mismo sitio Ahora mismo no están Ahora que las veo Acabo de pasar por la cafetería Y no estaban Vale, están por aquí bombando Vale, pues vamos a ver Voy a hablar con Ludus primero Vale, para que me dé los dos paquetes ¿Has venido a ayudarme con la entrega? Sí, Ludus Por aquí tengo uno Y por aquí tengo otro Y cada uno es para una hermana Así que me voy para la que está subiendo arriba Vamos para allá Todavía no me acuerdo del nombre Es I... 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 Ikeka? No Iluca y Siluca Vale, esto es para Iluca Toma, para ti Es el rosita Que no quiero saber qué es Qué pesada, eh, la tía Y para Siluca Que está aquí en este puestecito Tengo otro paquete A ver, Siluca Ah, no, está adentro Uy, voy a... Casa de las gemelas Tampoco había entrado nunca Jodío, qué chula ¿Duermen juntas? Solamente hay una cama No hay más... Jodío En la... en la... En Westtown Hay matrimonios que duermen separados Y las gemelas duermen juntas A ver, Siluca Aquí Te voy a dar el paquete que me ha dado Para ti, Ludus Toma Lo que yo pensaba Mahalo, de nada Vale, chicos Pues he conseguido hacer bastantes trabajos de jornada Lo que pasa es que ya Hay tantos Que me es imposible hacerlos todos en el mismo día Pero qué genial Alguno fácil por aquí A ver Cerramos por hoy Esto no lo había visto todavía Vamos a cerrar Esperamos volver a verte Uy Ha cerrado el manito Vale, a ver Qué trabajos tienes por aquí Vamos a ver Qué tienes Espedidora Verdura Y escardadora Y Luca Vale Y Luca quiere que arranque hierbajos Pues venga Vamos a hacerlo rápidamente Y con esto yo creo que podemos ir despidiendo el vídeo Chicos, estoy muy contenta con todo el apoyo Y el cariñito que le estáis dando a los vídeos Aunque a pesar de no tener muchas vistas Si es verdad que le estáis dando mucho cariñito Muchos likes Y me hacéis muy feliz Y me animáis a que siga con la serie Aquí estoy quitando los hierbajos Pero yo estoy súper feliz Madre mía Así que has dejado Acumular hierbajos ¿Eh? Y Luca Creo que hay Luca Ahora falta que sea la otra Y Luca es la que es un poco Se dice Sundere Sundere Y luego la La Siluca es la que es un poco más pasiva A ver Vamos Y el último Aquí Ya está A lo mejor es un poco pasiva o agresiva ¿No? La Siluca Esta Siluca, ¿no? Sí Ya has terminado Aquí está tu jornal Toma tus hierbajos No los quiero Maja, ¿no? Puedes quedarte con lo que hayas recogido Nos vemos Pues tampoco es que me ayudes mucho Con los hierbajos ¡Es tu vida aprendiz! No sé si será de trabajos de jornada Bueno chicos Pues eso Que estoy muy contenta Con todo el cariñito Que le estoy dando a la serie Seguid así Y seguiré trayéndola al canal Y lo que estoy contenta Es con el juego Por favor Como me gusta Cada vez me gusta más ¿Hay cosas para recoger por aquí? Creo que no Vale chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de Story of Seasons Trio of Towns Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.